Estamos, ahí va, segundito. Hola amigos, amigas, bienvenidos a su programa de Emprendedor a Emprendedor. Mi nombre es Jorge Arguello y aunque no se lo crean, tenemos haciendo programa 20 minutos con el invitado de hoy. Pero no habíamos salido al aire, problemas técnicos, no sé dónde tengo la cabeza. Mil disculpas que paro, mil disculpas con los amigos que han estado esperando la transmisión. Bueno, quería decirles que la tarde de hoy tenemos como invitado al chef Gaspar Español, chef de alta cocina profesional internacional, panadero, pastelero profesional. Una persona súper agradable, no es ecuatoriano, está radicado en la provincia de Santa Elena desde hace tres años, es de nacionalidad argentina y está llevando un pequeño emprendimiento aquí en la provincia de Santa Elena. Así que vamos a darle paso a nuestro amigo Gaspar Español para que lo conozcan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bienvenido. Bienvenido nuevamente. Contento de estar aquí. Genial, mil disculpas. Estamos, ahora sí, estamos a live, estamos en vivo, para todos los amigos de Facebook, de la página de Empreendedor, Empreendedor. Gaspar, cuéntanos brevemente de dónde eres, dónde naciste, cómo fue tu infancia y cómo entra la gastronomía en la vida de Gaspar Español. Bueno, perdón que me acomodé. Bueno, mi infancia nací en una provincia que se llama Entre Ríos, en Argentina. Es una provincia que no es tan conocida turísticamente. Está ubicada entre medio de dos ríos, el Paraguay y el Uruguay, y baja desde Brasil, ¿no? Está al noreste del país. Pero a los 15 años, más o menos, me fui a vivir a Mendoza, que es una provincia internacionalmente conocida, tierra del sol y del buen vino, le dicen. Y, bueno, ahí terminé mis estudios y empecé mi carrera profesional. Primero, bueno, primero estudié ingeniería. Me di cuenta que no era tanto lo mío. Y un día me crucé con una publicidad gastronómica y, como siempre, he sido una persona que me gusta la creatividad, explorar la creatividad, la cultura, los colores, ese tipo de cosas. Siempre he sido como muy fantasioso, muy imaginativo. La verdad que me damos la atención. O sea, yo no sabía cocinar un arroz, así te lo digo. O sea, sabía cocinar un arroz, pero no... O sea, nada, agua y arroz. No sé si me entendés. Entonces, bueno, y estudié tres años en una academia y después ya... Bueno, ya hoy, este año, tengo 10 años ya de experiencia en gastronomía. Ha pasado mucho tiempo, no parece, pero bueno, 10 años es un montón. O sea, cuando uno recién empieza, no se imagina teniendo 10 años de experiencia, te lo aseguro. Sí, ¿verdad? Y qué sé yo, lo mismo se da cuando tienes un negocio, un emprendimiento. Nosotros tenemos 28 años ya trabajando una vida. Yo desde muy pequeñito en el negocio de mis papás y que ahorita llevándolo a cabo, pero parece que el tiempo no pasará. Sí, no, totalmente. Totalmente. El tiempo... Dime. No, sí, decime el del tiempo. No, no, totalmente, el tiempo pasa muy rápido a veces. No, no se da cuenta. Sí. Y bueno, te decía, como chef, como chef, minucioso, detallista, perfeccionista. Sí, bastante. Como, bueno, hace un rato estábamos hablando un poquitito de eso, te decía que uno se vuelve peor, como una maña, ¿no? Con los años se vuelve más detallista, más minucioso. Yo lo que hago es exigirme mucho a mí mismo, ¿no? O sea, trato de no compararme tanto con los otros. Obviamente, a nivel producto, me gusta compararme para saber a qué nivel estoy, o sea, si estoy al mismo nivel que otros, si estoy peor, si estoy mejor. Pero aún así, aunque estuvieran, aunque fuera mi producto o fuera el mejor del mercado, siempre estoy pensando en que tengo que hacerlo mejor aún, ¿no? O sea, no es un limitante para mí, al contrario. Pero, bueno, como también te comentaba más temprano, o sea, lo de la panificadora ha sido un camino duro porque me tocó quedarme, bueno, yo trabajaba como contratado en una escuela, en una academia de cocina, enseñando, y coctelería y gastronomía. Y, bueno, con lo de la pandemia fue como quedarme sin trabajo y no me podía quedar quieto, así que después de un tiempo, cuando vimos que todo esto se iba a estirar, digamos, que no se iba a poder salir por bastante tiempo y todo, nos pusimos a vender pan desde la casa directamente y, bueno, obviamente al principio el producto era muy imperfecto. Hoy no es tan imperfecto, ¿sí? No es perfecto, pero sigue teniendo varias imperfecciones, pero todo el tiempo estamos trabajando para hacerlo mejor. Y, bueno, ya ha sido duro porque mucha, obviamente hay mucha gente que critica con dureza y, bueno, qué sé yo, uno tiene que tratar de sacar lo bueno de todo, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacerlo mejor, siempre, aquí la gente no está muy acostumbrada a decir lo que piensa o hacerte una crítica porque, en realidad, muchas veces yo lo que he notado, ¿no? En mi experiencia aquí en la provincia, como que a nadie le importa, no le importa el cliente. A mucha gente como que les da igual si les gustó o no les gustó la comida, me compró y ya está. Entonces yo hablo con los clientes, todos los días les pregunto qué les pareció el pan, bueno, cualquier sugerencia, les insisto para que se acostumbren a decirme cualquier cosa que observen que no les gustó o lo que sea, porque, obviamente, uno observa, pero yo no estoy, o sea, son ellos los que comen el pan y yo también lo probaré alguna vez en casa, pero me refiero, ellos tienen por ahí una perspectiva, la perspectiva del cliente la tienen ellos, no yo. Entonces, bueno, siempre trabajamos de esa manera para tratar de mejorar y hay gente que ha criticado duro, pero también hemos tenido muy buenos clientes que al día de hoy nos siguen, que empezaron cuando los panes eran chiquitos o más secos o les faltaba otras cosas. Y, bueno, nos han acompañado hasta el día de hoy que tenemos un producto mucho mejor, ¿no? Genial. Gaspar, pregunta obligada para amigos argentinos. Sí, claro. Bueno, Boca o River, Leo o Diego. Bueno, Boca, sin duda, y Messi también. Para mí Messi es, bueno, es un gran jugador. La verdad que yo fui muy fanático del fútbol de joven hasta los 18 años. Cuando conocí la gastronomía, mis fanatismos cambiaron totalmente. Dejé de beber tanto fútbol, prácticamente dejó de casi importarme, ¿no? O sea, mundiales, esas cosas sí, pero hasta ahí no más. Porque, bueno, también la gastronomía uno trabaja mucho fines de semana, que es cuando todos los partidos se juegan. Entonces perdés la costumbre también de verlo, ¿no? Claro. Sí, lo que es gastronomía, cocinas, uno trabaja mientras otro se divierte. No hay día de paz, no hay día de la madre, no hay navidad, cumpleaños. Trabajar el triplo. Exacto. Pero, bueno, así es el laburo, así es el trabajo, así que toca meterle. ¿Personas que han marcado, que han dejado en ti cosas positivas a lo largo de tu carrera profesional? Sí, sí, claro. He tenido, tuve la suerte de trabajar en restaurantes, bueno, no sé si diría importante, sino más bien de renombre cuando estuve, cuando terminé de estudiar. Desde el primer momento que empecé a estudiar empecé a trabajar, ¿no? Para juntar experiencias, voy haciendo experiencias. Trabajé lavando platos, limpiando cocinas, eso, bueno, la típica en los comienzos. Y, bueno, tuve la suerte de trabajar en restaurantes que tenían cierto renombre y me crucé con gente que hoy en día incluso algunos son muy amigos y me duraron a crecer un montón, la verdad. Me enseñaron mucho más sobre la filosofía. Me duraron a decidir qué tipo de filosofía gastronómica quería para mí, ¿no? Ahí, si bien la gastronomía es una sola, o sea, se trata sobre cocinar, hay una filosofía detrás de eso. Y esto creo que te lo comenté más temprano, o sea, yo siempre busco que siempre las personas, a través de lo que yo hago, vivan una experiencia diferente. No importa si estoy haciendo el plato más simple del mundo o el pan más simple del mundo o lo que sea. Quiero que genere, o sea, el hecho de probar ese producto sea capaz de generar una experiencia nueva o una experiencia diferente, simplemente porque está bien hecho. Excelente. Y en base a eso, esa es como la base de todo lo que hago. Trato de hacer las cosas bien, no me gusta quedar mal con el cliente para nada. Es más, incluso hasta me enoja si alguna vez tengo, sé que he quedado mal por algún motivo. Y bueno, trabajo todos los días para que eso no pase. Al contrario. Fantástico. Justo te iba a preguntar, ¿una metida de patas que haya tenido Gaspar? ¿Un evento tal vez? ¿Un trabajo? Metida de patas, a ver, a ver, a ver, déjame pensar. Porque pasa, ¿no? Sí, pasa, siempre hay cosas. Bueno, una vuelta, por ejemplo, hicimos una crema para un postre. Y con el fin de resaltar, de resaltar en una crema con dulce de leche, lo que aquí le dicen manjar, si no me equivoco. Sí, sí. Y crema chantilly, ¿no? Se hace como una crema de dulce de leche. Si uno lo mezcla en las cantidades justas, queda como una chantilly de dulce de leche que es muy rica. Y casi adictiva, diría. Y había que ponerle un poquitito de sal para que resaltara el dulzor. Pero era poquito y se me pasó la mano y quedó salado. Dulce salado, quedó horrible. Horrible, horrible. Tuvimos que cambiar el postre así sobre el final, pero bueno, pasa, pasa. Incluso ahora, o sea, el día de hoy me pasa. Con el tema del pan me ha pasado muchas veces. Me han salido, la verdad que cuando me hablan de, cuando pienso en mi recorrido en estos meses nada más, han habido tandas, porque yo, bueno, por ahora, cada vez voy aumentando la producción, pero por ahora estamos como limitados por cuestiones de infraestructura. Y me ha pasado de que me han salido panes que no estoy para nada orgulloso. O sea, no estoy para nada orgulloso. Porque, bueno, como digo, ha sido un largo camino acostumbrarse al tipo de harina que se maneja aquí. La levadura, las temperaturas, los tiempos de leudado. O sea, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. El horno, que tengo un horno que, bueno, sirve para panadería, pero tiene sus limitaciones y, bueno, me ha hecho sufrir. El que más me hace sufrir el horno. Es una cosa que, bueno, es lo primero que quiero modificar cuando tenga la oportunidad porque me dificulta el trabajo y obviamente me limita en la mejora del producto, ¿no? De la que estábamos hablando de eso. Claro, justo te quería preguntar por las harinas. Verás, hace semanas atrás tuvimos la visita de Luca Andriolo, chef italiano, que reside aquí en la provincia de Santa Elena. Él nos decía que tuvo un problema con lo que eran las harinas, porque no es lo mismo, porque tienen más fuerza, menos fuerza, que son dos triple cero, cuatro cero. Sí. Tengo un problema ahí. Entonces, él encontró un obstáculo que tuvo que sortearlo probando de diferentes maneras. ¿Te pasó igual? Claro. Con las harinas, sí. Sí, sí, para algunas preparaciones sí me pasó, que se me complicó. Igual, a mí me gustan las harinas de fuerza, creo que son buenas para hacer pan. Normalmente tiene una... carga de proteína más agradable. ¿Hola? ¿Se oye? Sí, sí, ahorita sí. Te había cortado un segundo. Sí, porque me entró una llamada, no sé cómo va a ser para bloquear que no me entres llamadas ni nada. Te pido disculpas a la audiencia y a vos también. No, tranquilo. Te estaba diciendo que tiene mucha más proteína y bueno, en lo personal a mí me gustan más las harinas así, pero sí es verdad que para algunos productos, para algunas cosas, una harina con tanta fuerza no es tan útil y bueno, nosotros normalmente las calificamos. Cuando uno va a comprarla, o sea, uno dice 3-0, 4-0, justamente basándonos en el refinamiento y acá no tienen esa clasificación. Vos vas a comprar harina, o sea, dice harina de trigo, con polvornear, sin polvornear y... Dice el ojo. ¿Y te ves ahí? Verdad que sí. Sí. Bueno. Pero el proceso de adaptación, por suerte, lo hemos más o menos superado. Hay cosas a las que todavía no me sigo acostumbrando, bueno, eso es obvio, por una cuestión netamente cultural, pero en cuestiones de producto y todo eso, ya más o menos estamos bien. Y en estos momentos ya estás obteniendo una receta estándar con la que puedas trabajar o sigues probando estos aspectos diferentes, como la manteca, las harinas, el tiempo de neudado. Sí. Bueno, ya por suerte hemos llegado, estamos muy cerca de lo que vendría siendo la fórmula final. Siempre digo, estamos muy cerca. Tenemos una fórmula en la que fue la de los comienzos, pero la hemos ido modificando. Le he ido haciendo modificaciones basándome en resultados y en aspectos que me gustan más o me gustan menos, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando siempre con la misma fórmula, pero siempre estoy abierto a la posibilidad de modificarla. Si me parece que deba un poquito más de levadura, o sea, lo agrego, pruebo, veo si funciona, si no. Y así, así buscando como la fórmula. Ahora estamos mucho más cerca de una fórmula final, por decirlo así, que en los comienzos, de los comienzos hasta ahora, hemos cambiado un poco algunas cositas, como las hacíamos, pero en esencia siempre ha sido la misma receta, ¿no? Bueno, desde el momento que la armé, siempre ha mantenido la esencia, los ingredientes, ese tipo de cosas. Fantástico. Cambio por eso las cantidades. Ah, claro. Vamos a leer un par de mensajitos que tenemos, pero antes, déjame contarte que Cabaña del Barranco nos... A ver, Cabaña del Barranco esta semana nos trae un superpremio, una orden de consumo por 40 dólares. Los amigos que nos están viendo en la página de Emprendedor, Emprendedor, va a encontrar esa publicación que ven en pantalla. Tienen que seguir los cuatro pasos que tienen ahí para poder concursar por una orden de consumo de 40 dólares en restaurante y cafetería El Barranco. Así que no se pierdan la oportunidad de concursar y de disfrutar esta experiencia. De casualidad, has visto a... Chévere, digo, lo del Barranco. ¿Has conocido el Barranco tal vez tú, Gaspar? No, no he tenido la suerte, pero está chévere la promoción, está interesante. O sea, no me voy a ir a ver si comparto ahí. Dale, compártela. A ver, es sencillo. Tienes que compartirla, mencionar a dos amigos tuyos, más el hashtag solo en el Barranco. Y eso es todo. Y eso es todo. Cuando pierdes el sorteo, déjame contarte un detalle del Barranco. Aparte que puedes comer súper rico, en el Barranco tienes una vista espectacular. Se llama el Barranco porque está en lo alto de un acantilado y tienes el mal a tus pies, Gaspar. ¿Dónde es? En Ancón. Ah, en Ancón, claro. Sí, sí. De todas formas, en Instagram los encuentran como Cabaña El Barranco. Para que puedan ver esas fotitos, súper interesantes. Entonces, realmente es una experiencia diferente. Aquí no se puede comer en ningún otro lugar con esa vista, ni con esa calidad de gastronomía. Ok. Te decía, vamos a comenzar con un par de mensajitos. Tenemos a Cintia de Silvestre. Hola, buenas tardes. Hola, Gaspar. Buenas tardes. Buenas tardes. Cintia nos dice, de todas formas, lindos ojos y una sonrisa. Espero que sea tu enamorada porque si no te vas a meter en un lío, ¿verdad? No, tranquilo. Por suerte todo bien, pero agradezco el elogio. Muchas gracias. Adi Wall nos está viendo desde YouTube. Nos manda un saludo. Dice, hola. Y nos hace una pregunta. Nos dice, hola, disculpen, ¿qué hay que hacer para que el pan quede blandito? ¿De qué depende esto? Bueno, depende de qué tipo, la textura final del pan depende mucho del tipo de masa que hacemos, ¿no? Eso es muy importante y la temperatura, la corneamos, el tipo de horno. Hay muchos factores que influyen. Yo te recomiendo que si lo que querés es hacer un pan más bien suave, que después de cocinarlo lo coloques un ratito, ¿sí? Lo sacas del horno, que repose un poco y lo puedes colocar dentro de una funda de plástico. No todo el día, sino un rato. Eso va a hacer que el calor, ¿sí? Y ese vaporcito que se genera por el calor, esa humedad, le va a dar suavidad, va a ablandar la costra y probablemente también va a dejarte el pan suave, ¿no? A mí, como digo, depende mucho del horno y qué tanto cocine la costra, ¿no? Hay hornos que por ahí tienen ciertas limitaciones, por más que... O sea, para que te quede una costra crujiente y el pan suave, tenés que ponerlos demasiado fuerte y tampoco lo lográs bien porque te queda como seco el pan. Ok. Genial. Entonces, Adiwon, ahí está tu respuesta. Esperamos que te haya servido. Gracias aquí al chef Gaspar Español. Gaspar... Bueno, esto estoy hablando, perdón que te interrumpa, esto es para la casa, ¿no? O sea, a nivel producción para venta y esas cosas, bueno, hay que estudiar otros métodos, hay que cambiar los tiempos de cocción, cocinarlo con vapor, humedecer el pan y demás. Genial. Bueno, Cintia de Silvestri nos dice, en el negocio nosotros sí hacemos eso, preguntar al cliente. Fantástico. Se hace una retroalimentación de la experiencia. Excelente. Entonces, de ser así, lo felicito. Yo, la verdad, he tenido muchas experiencias aquí en Santa Elena, en distintos negocios y, bueno, yo siempre trato de ser crítico en buena manera, ¿no? O sea, si veo algo que no me gusta o que creo que no le hace bien a ese negocio o ese emprendimiento, voy y se lo digo, no por una cuestión de maldad ni para nada, o sea, pero si estoy viendo que estás haciendo algo que está mal y a la larga te va a restar cliente. Porque en muchos lugares a mí me han dicho, o sea, donde trabajando me dicen, no, pero ¿para qué haces eso si eso nadie se fija? O, no importa, hay detalles que se fija un 30% de los clientes. Ese 30% de los clientes son los que te recomiendan, son los que te, y también son los que no te recomiendan cuando no les gusta el servicio. Y ese 30% es al que hay que apuntar así, pero con muchas ganas, porque son los clientes que se vuelven fijos, que se vuelven permanentes. Porque después el cliente de paso, sí, es verdad, no se fija tanto, pero es un cliente que te puede seguir comprando porque te pasaba por ahí o no. Digo, siempre hay que trabajar para el más exigente. Porque si, si quedas bien con el más exigente, pues seguramente con el resto no vas a tener ningún problema. Genial. Hey Didi. Amigo, nunca me preguntó nada. Yo siempre he dicho, pero nunca nadie, nunca me ha pasado de trabajar y que a alguien me diga, le pareció bien, le gustó esto, por eso digo. Sí, la verdad, al menos el ecuatoriano no tiene esa costumbre. Nosotros tampoco lo hacemos. Si conversamos con el cliente, normalmente nos dicen, no, estuvo bueno, no, estuvo rico. O sabe qué, tal vez más manisito la masa de la cazuela. Claro. Claro. Pero se va cogiendo la experiencia. Cualquier comentario es siempre útil, ¿no? O sea, siempre es útil. Pero digo, creo que es también parte, no es esperar que el cliente nos diga las cosas, sino también es interesarse como uno, como productor, en tratar de adquirir esa retroalimentación por parte del cliente que te ayudan a mejorar tu servicio. Así es, un profesor alguna vez nos decía, preocúpense por el cliente que no les dijo nada. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Nuestro amigo Luis Alfredo Suárez nos pregunta precios de los panes artesanales, ya que hace unos días ha escrito al Messenger y no ha tenido información. Le gustaría probar esos panes de distintos sabores. Bueno. Bueno, primero que nada, comentarle que, bueno, me sorprende, por ahí nosotros hemos hecho muchas publicaciones y hemos compartido muchas veces y por ahí, bueno, todos saben cómo funciona Facebook, a veces te llegan notificaciones y a veces no, o sea, no podés dar con los comentarios y cosas así. Nosotros realmente siempre tratamos, aunque tarde a veces, siempre tratamos de responder todo. Pero igualmente le aprovecho para decirle, porque esto sí se lo he respondido a varias personas, en la publicación sale un botoncito que dice enviar mensaje. Si ustedes dan en ese botón, los lleva automáticamente a enviar un mensaje de WhatsApp al número de la panificadora, donde tienen un acceso a la comunicación mucho más rápida, porque yo siempre estoy respondiendo, siempre estoy hablando con los clientes. Entonces, uno puede comunicarse con mayor facilidad. Pero en tal caso, bueno, ya vamos a revisar. Los precios de los panes son de 1.50 la unidad y estamos con una promoción que ha tenido mucho resultado, a la gente le gusta mucho, que es 3 unidades por 4 dólares. Y, bueno, repartimos en la mañana con el domicilio incluido, ¿no? El domicilio gratuito para libertad, salida y santería. Incluso también nos ha dado un maduro alcance y entendemos lo importante, o sea, entendemos el esfuerzo que hacen los clientes con nosotros cuando nos compran el producto. Porque, bueno, o sea, mucha gente dirá, ay, no, es que es caro. Pero en realidad nosotros estamos incluyendo el domicilio, que si te lo cobráramos aparte, pues sería el pan más barato y al final te saldría más caro. Nosotros tratamos de incluir todo en un precio para que todos en la península, o bueno, por lo menos hasta la gente de Santa Elena, más de alta se nos complica un poco, pero por lo menos hasta Santa Elena, digamos, todos tengan acceso al producto si así lo desean. Genial. Nuestra amiga Silvia Calvo nos dice, exacto, el servicio al cliente es lo más importante, lógicamente. Y así es, y no tiene toda la razón. Pero el cliente no siempre tiene la razón, eso sí hay que aclarar. Eso sí es un mito. Eso sí es un mito, tal cual. Eso es de la puerta de la cocina para afuera. Y es que es un problema porque, o sea, hay clientes que sí tienen razón a veces cuando hacen críticas, pero la realidad es que hay mucha gente que critica y a veces no sabe ni siquiera de lo que está hablando. O trae una idea mal fundada, ¿no? No es porque lo haga de maldad, sino que a veces no trae, no trae, no lo trae bien fundada una idea y bueno, al final terminan criticando y capaz que no están criticando ni bien. Pues sí. Ni haciendo un comentario que tenga sentido. Gaspar. Bueno, muchas gracias. Gracias por su saludo y por sus bendiciones, igualmente para ustedes. Genial. Gaspar, tú estabas trabajando en una escuela de gastronomía. Con esto de la pandemia te quedaste sin trabajo. Sí, básicamente. O sea, ellos querían que volviera a dar clases ahí, pero bueno, yo no la... O sea, ahora estoy enfocado más en... La verdad que he querido y quiero intentarlo, o sea, bueno, llevo ya varios meses y quiero intentarlo realmente progresar en esto. Además estoy también colaborando con un, bueno, un colega en su restaurante los fines de semana, donde voy y me divierto también en esta parte de gastronomía para no dejar la parte gastronómica de lado. Así que, bueno, trabajo de domingo a domingo, pero contento y motivado. Lo de la escuela ya tenía tiempo, pero bueno, es una etapa que tocaba terminarla también para poder avanzar, ¿no? Lo que siempre hablamos, si uno quiere empujarse a mejorar y a proyectarse a cosas nuevas, pues tenés que también terminar etapas que no les has dado fin de alguna manera. Claro, hay que cerrarlas, ¿no? No quede nada, ningún cabo suelto. Chévere, Gaspar. Sí, no, aparte cada final es un nuevo comienzo. Ah, sí. Genial. Gaspar, y bueno, ¿qué hace diferente el pan de Gaspar Español al pan que pueda conseguir en la panadería de Regina, de mi casa? Bueno, nosotros usamos los conceptos de panadería francesa, se podría decir, o sea, nos vamos más por esos conceptos de solo... Francesa e italiano, ¿no? Que son, es más la panadería que se vive en Argentina. Nosotros tenemos mucha herencia gastronómica por parte de esos dos países. Y en muchos otros también, pero principalmente de Italia y España. Y bueno, y Francia, digo, pero Italia, digamos, el tema de los panes y todo eso nos hagan... Es más, justamente tengo un amigo italiano que siempre a él le he estado llevando muestras porque él me aconseja y un montón. Bueno, no sé si lo conocen a Roberto Rabotti. No, claro. Él es un colega y amigo y bueno, él ha sido de mucha utilidad también su experiencia, digamos, y su comentario respecto al pan. Así que también estoy agradecido por él. Con él y no me da pena decirlo porque todo el mundo diría, ay no, mejoró solo. No, o sea, yo siempre estoy pidiendo consejo a colegas, amigos. Cuando quiero hacer algo bueno, o sea, no me encierro en que tengo que yo conseguir las respuestas. O sea, si hay gente buena, hay gente que tiene más experiencia o incluso más conocimiento, ¿por qué no que uno? Siempre es bueno explotar al máximo esos conocimientos. Así es. Y qué bueno que... Y bueno, es como digo, panadería tipo italiana, francesa, tipo baguette, son panes más crujientes, trabajamos la masa distinto, tienen más materia de grasa, no necesariamente... Y bueno, y son panes saborizados, ¿no? Que eso sí no se ven en las panaderías. Hay de orégano, de ajo, de cebolla, de albahaca. Hoy sacamos de albahaca por primera vez. Fantástico. En bastante tiempo, hacía bastante que no lo hacíamos. Y bueno, eso. Perdón que te haya interrumpido. No, tranquilo, tranquilo. Te iba a comentar que qué bueno que Roberto Rabotti y otros chefs que conozco, afortunadamente, son personas que les gusta compartir, intercambiar conocimiento, porque hay otros que en cambio se guardan todos los secretos para sí mismos y... Y ahí quedó. Sí, eso no es. El conocimiento quedó. Pero suele haber cierto resentimiento, tal vez. Miedo a competencia. Bueno, genial. Sí, yo creo que más... Yo creo que es más miedo a ser desplazado que otra cosa, para serte sincero. O sea... Pero esto también siempre trato... Bueno, dentro de mi filosofía no hay secretos. O sea, si a mí alguien viene y me pregunta una receta, incluso tengo alumnos que se han recibido, que incluso ya no estaban en la academia, o incluso tengo alumnos que hace un montón que no veo y siempre me escriben, hasta amigos, para preguntarme recetas y esas cosas. Yo no tengo problema en darles todo. Todo lo que pueda darles, o sea, brindarles la ayuda. Porque hay una parte importante que es el factor humano, ¿no? O sea, vos podés hacer la misma receta que dos, pero obviamente somos diferentes personas y influye todo en la gastronomía. Influye el estado de ánimo, cómo te sentís. ¿Ah, sí? Bueno, influye tu experiencia a la mano. O sea, yo te puedo dar la receta para hacer el mejor croissant del mundo, pero si no tenés experiencia haciendo croissant, si no conocés la técnica, pues no te van a salir igual. Entonces no entiendo qué sentido tiene guardarse ese tipo de cosas. Si en realidad es permitirle a otros crecer y aunque la otra persona sea muy buena produciendo lo mismo, nunca va a quedar igual, va a quedar a su estilo y vos vas a seguir teniendo tu producto. Hay que confiar en el producto de uno, ¿no? Yo confío y bueno, así estamos dándole más adelante. Bueno, entonces más adelante, cuando ya sea un poco más seguro, reunirse, exponerse, te voy a pedir de favor que nos invites para hacer una tanda de panes desde cero, Matilde. ¿Sí te parece? Sería genial. Así aprendemos todos. Sería genial. Chéverísimo. Bueno, sería genial, pero está bueno, para que me des tiempo a mejorar un poquitito la infraestructura, porque todavía está un poco precaria, pero sí, más vale, más vale. Sí, sería súper chévere. Aparte para hacerle llegar a la gente, a mucha gente que en casa por ahí no sabe hacer pan o le gustaría, o sea, puede ser pan, masa de pizza, algún plato, lo que sea. Sí, buenísimo. Bienvenido a eso. Es más, lo podríamos hacer en línea, de esta forma. También se podría llegar a hacer. También se podría llegar a hacer. Teniendo todo, teniendo la mesa en plas lista, nomás como de mezclarlo. Sí, o sea, podría tener una masa hecha, preparar una y después cocinarla. Que ya está con el tiempo de leudado y todo, para que no nos tomen esos tiempos. Sí, sí. Fantástico. Gaspar, entonces, otro detalle que yo leía en las publicaciones de los panes que estás ofreciendo, es el asunto de la masa madre. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Aquí todo el mundo le mete levadura al pan y eso fue todo. Bueno, la masa madre básicamente es... Mucha gente... Vamos a aclarar un concepto primero. La masa madre, mucha gente cree que es la misma levadura. Hay gente que le dice masa madre a la levadura, colocarle un poquito de harina, agua, mezclarlo bien y dejarlo fermentar, hacer como un prefermento. A eso le dicen masa madre. Activarla. Claro, muchos le dicen activarla también. El tema es que eso no es la masa madre tal y como se la conoce. El concepto de masa madre surge muy antiguamente cuando las abuelitas de campo, por lo menos en mi tierra, hacían pan, por ejemplo. Y qué hacían de la masa, de la masa que iban a hornear, sacaban un trozo y la guardaban mismo en el costal de harina. Ok. Y con esa masa la agregaban a la masa nueva del día siguiente y así iban sacando un pedacito todos los días porque eso sirvía para que como que fuera fermentando, ¿sí? La masa, ¿no? Era como una levadura cultivada de forma natural u orgánica, ¿no? Sí. ¿Qué ocurría? Este método era imperfecto porque la masa, cuando vos la guardás de esa manera, o sea, si no controlás, digamos, por decir así, la gestación de estos microorganismos, a veces te va a quedar más ácido, a veces te va a quedar menos ácido, a veces te va a quedar con un sabor o un aroma acetona. En fin, o sea, va variando mucho el producto de un día para el otro. Lo que uno hace aquí es cultivar una masa madre, ¿no? Se coloca harina integral, harina de trigo, incluso se puede utilizar harina de centeno, de garbanzo, bueno, hay muchas formas de cultivarla. Se la alimenta, que se llama, y eso se la deja fermentar de forma natural durante unos tres o cuatro días. Y después de eso, después de que se generó el primer fermento, todos los días toca agregar un poco de harina y un poco de agua para que ésta se alimente porque es un microorganismo vivo. Y entonces así uno la preserva y la mantiene viva para poderla usar todos los días en el pan. Es una práctica que es muy útil, es mucho más útil, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto usando levadura a la comercial, no serviría, se puede hacer, pero lo que pasa es que la levadura comercial, tarde o temprano es como que llega como a su caducidad, no es que se va a poner fea, pero es como que va a perder fuerza de leudado, no va a quedar bien. Entonces siempre recomiendo, si alguien quiere hacer masa madre, cultivarla de forma orgánica y natural, no es tan complicado. Sí hay que ser en algunos aspectos minuciosos, pero no es tan complicado y le da muchos beneficios al pan, porque ese es el principal tema de la masa madre. No es que uno lo hace por una cuestión de ahorrarse la plata de la levadura, sino que, por ejemplo, le da mejor sabor al pan, ayuda a que tenga una textura mucho mejor. Por ejemplo, es un pan mucho más sano para gente que tiene diabetes, se digiere mucho mejor, lo cual ayuda a la digestión de las personas. En realidad tiene muchísimos beneficios usar masa madre en los pan, en los panificados cualquiera, no hace falta solo hacer pan, se puede hacer hasta cosas dulces con masa madre. Ah, claro, bueno. Un buen detalle, pensé que solamente servía para reemplazarlo, pero no tiene sus propiedades. Fantástico. Sí, incluso hay recetas que llevan masa madre y levadura también, ¿no? O sea, un poquito de levadura y masa madre. O sea, si uno necesita como un leudado un poco más fuerte, se pueden combinar porque los beneficios de la masa madre se siguen dando de igual manera. Fantástico. Nuestra amiga Sari Guerrero nos mandó un saludito. ¿Qué tal, Sari? Ella estuvo la semana pasada con su emprendimiento. Ah, sí. Sí, sí. Hacen unos rollos de canela y unas copas mexicanas, pero no son de este mundo, ¿ah? Te los recomiendo. Nos pregunta Sari, ¿dónde venden los panes? Bueno, por ahora, para si alguien quiere adquirir el producto, se pueden comunicar con nosotros vía redes sociales. Yo, como les digo a todos, todo el mundo lo ha visto por las publicidades que hemos hecho. En la publicidad hay un botón que dice enviar mensaje y no los lleva a Messenger, los va a llevar a WhatsApp, ¿sí? Al WhatsApp de la empresa. Y ahí vamos, o sea, se pueden comunicar directamente, hablan conmigo. O sea, no es que tenga un secretario, una secretaria que está respondiendo a los mensajes, soy yo mismo. Así que ahí se les brinda más información sobre las variedades, los precios, a qué hora los enviamos y demás. Así que si desean comunicarse, también al número de teléfono que están pasando por aquí, Jorge me hizo el favor de colocarlo en patada. A ese número de teléfono se pueden comunicar también en WhatsApp y por ahí les puedo pasar toda la información. Así que, bueno, por ahora no tenemos local abierto al público. Y, bueno, nuestro concepto de panificadora es también un poco distinto. No es una panadería así como tal, sino que también producimos panificados para emprendimientos y para empresas, ¿no? Por ahora no tenemos grandes producciones, pero, por ejemplo, el fin de semana pasado produje pan para un colega que está iniciando un proyecto de hamburguesas. Les hicimos el pan de hamburguesas y para otro muchacho que tiene un emprendimiento de sándwich. JL va a estar prontito, me parece que mañana acá. Ah, ¿sí? Ah, bueno, mirá, estás enterado y todo, estás enterado y todo. Así que, bueno, a ellos le estuvimos produciendo el pan de sándwich y, bueno, esperamos seguir trabajando con ellos. Genial. Sari, Sarita Guerrero, nos dice gracias por el dato, excelente programa, muchas gracias a ti, Sari. Puedes contactarte con Gaspar para que puedas probar esos ricos panes con masa madre y saborizados. Sí, una cosa diferente realmente, por lo que te estoy llamando también, Gaspar, ¿verdad? En pantalla vemos que estuviste jurado en un evento aquí en La Libertad. ¿Qué tal esa experiencia? Así es. Estuvo interesante, la verdad. Fui representando a la escuela en su momento. Ellos tenían que colocar a alguien y, bueno, yo siempre, mientras estuve en la escuela, en la institución, durante bastante tiempo iba a casi todos los eventos donde hacía falta que hubiera alguien, ¿no? Haciendo presencia y demás. A mí me gustan esas cosas y, bueno, ellos siempre les gustaba que yo fuera, así que yo iba. Y esto fue el año pasado. Hicieron un concurso de gastronomía y estuvimos ahí junto a algunos otros cocineros evaluando los platos de los participantes. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba esa feria, la verdad que no estoy, no sé si en la publicación lo dice. Pasa que no me acuerdo bien a veces de la feria. La única que me acuerdo bien es la feria del Tablazo, que es la que se hace todos los años. Sí. Pero esta no me acuerdo. Fue La Libertad. Sí, sí. Pero estuvo bien, estuvo muy bien. Sí, bárbaro. Una muestra de tu emplatado. Tienes un platillo muy rico ahí. ¿Qué tenemos? Sí. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? No llego a ver bien. Ok. Pero bueno, tenemos una proteína y espárragos, ¿sí? Básicamente, acá es una clase que estábamos haciendo de montaje de platos. Era una de las materias que yo enseñaba. Y básicamente les enseñaba a los alumnos a utilizar los recursos que tienen a su alcance para ir mejorando, ¿no? Dentro de las posibilidades, el emplatado, la vista del plato, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto es un aspecto muy importante. Y la gente, voy a aprovechar para aclarar algo que siempre la gente me pregunta. Y me dicen, no, pero es que esos platos se ven muy chiquitos y no me quedo con hambre. Y bueno, es que se no... Bueno, no, es que esto ocurre mucho porque esto ocurre incluso hasta con familia, ¿no? Es que solamente lo da por... Incluso la familia. Lo que pasa es que yo lo que les explico es que existe un tipo de menú que se le llama menú de tiempos o menú de pasos, ¿no? Y son menúes que tienen varios platos incorporados en lo mismo. Vos vas y, por ejemplo, pagás un menú, por decirlo así, y te dan 6, 7 tiempos y hay menúes de hasta... Han habido de hasta 30 tiempos, ¿sí? Estamos hablando que te traen 30 platos que quizás son pequeños, pero son 30 platos con productos y todo diferente. Entonces, al final de cuentas, pues, son platos pequeños, pero porque uno los evalúa individualmente como si uno fuera a sentarse a comer en la casa, pero... A comer en la casa, obviamente. Alguna vez, si uno está inspirado, se hace algo, pero me refiero que tiene que ver con un tipo de servicio, ¿no? Muy particular. Es para apreciar también un poco, no solo la gastronomía y el manejo del producto, porque se hace un tratamiento del producto en el proceso, sino que también para apreciar la parte artística, ¿no?, del cocinero. Y en el emplatado juega todo, o sea, desde la forma, el plato, el color... Todo, el color del plato, la forma del plato, el contraste de colores, la luz, todo, 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 todo importa. La experiencia te da ese conocimiento, porque a veces, como nuevo, tal vez pones un pulpo asado sobre un plato oscuro, un plato negro, tal vez, porque el negro es elegante y perdiste el pulpo porque no se va a ver. Sí, o sea, siempre hay formas de hacer, o sea, se puede, si uno sirve el pulpo en un plato negro, pero sobre alguna especie de salsa blanca, algo que lo haga contraste, igual es viable, ¿no? Sí. Sí, en parte es la experiencia y en parte querer aprenderlo, ¿no? Porque uno puede tener muchos años de experiencia, pero si nunca te interesó este tipo de cosas, también es difícil que... que puedas, o sea, vas a poder hacer algunas cosas lindas, pero hay cosas que se van haciendo con práctica, esto es como todo, es como pintar, como dibujar, o sea, sin faltarle el respeto a los grandes artistas de pintura y dibujo, uno con la práctica va adquiriendo mayor criterio y mejora su técnica, ¿no? A la hora de decorar el plato. Fantástico, gracias por esas aclaraciones, estamos contentos, la gente está escribiéndonos, preguntándonos por tus productos, me parece fantástico, ¿qué te digo yo? Te quería preguntar por tus pequeños detalles, pero antes déjame leer un mensaje de Alex Guale Murillo, amigo ecuatoriano que vive en Chile. Ahí va, saludos para Chalex. Nos dice, saludos Jorge, muy interesante el emprendimiento de Gaspar, muchos éxitos. Bueno, gracias Alex, éxitos para vos también. Genial. Bueno, Gaspar, y de momento estás dedicado a la parte de panificación. Más adelante, tal vez, para un propio restaurante de comida internacional. Sí, me gustaría en algún momento. Sí, o sea, siempre he tenido muchas ideas, mi cabeza es una máquina de producir ideas, no para nunca, la verdad, es un poco lioso en ese sentido, porque todo el tiempo uno está pensando, o sea, o cuando veo algo nuevo o se me ocurre una idea nueva, digo, uy, qué bueno sería hacer esto, lo otro. Siempre tengo ideas en la cabeza, la verdad que no sé si sería un restaurante al final, pero seguramente sí quisiera tener un emprendimiento donde pueda por ahí, pueda darle una experiencia más completa al cliente. Por ahora el tema de los panificados está bueno, es lindo, tiene su belleza, por decirlo así, pero obviamente el pan tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo que servir un plato, una tapa o un piqueo a la hora de hacer vivir una experiencia distinta al comensal, ¿no? Así es. Así que sí, quién sabe, algún día. Esperemos, antes de comenzar a conversar, otro detalle de lo que tiene que ver con la administración gastronómica y administrativa, tal vez, de varios restaurantes, que sabes mucho de aquello, déjame contarte, ponerte un pequeño video. Te quería preguntar, te quería decir antes que hoy llegamos a los mil seguidores en las páginas de Emprendedor Emprendedor y estoy contentísimo. Ah, bueno, felicidades, excelente. Bueno, gracias, un proyecto que empezó para empezar a difundir los diferentes emprendimientos que tenemos en estos tiempos de pandemia y era un hobby, era algo como muy, vamos viendo qué pasa. Y mírenos aquí ya casi dos meses con mil seguidores. Hemos conocido cantidad de emprendedores fantásticos, les gusta mucho trabajar. Pero que, yo creo que a muchos de nosotros hace falta esa parte que tú conoces y sabes muy bien, como es la parte de la administración gastronómica, o al menos, un restaurante, un bar. Cuéntanos un poquito de eso. ¿También haces ese tipo de asesorías? Sí, siempre he estado en mi cartilla de servicios, o sea, si uno entra a mi Instagram, si me permitís voy a pasar el chivo, arroba Gaspar guión bajo ESP, sí, mi nombre es Gaspar Español y es Gaspar guión bajo ESP, digamos, ¿no? En pantalla está la portada de la página de Instagram para los que te quieran. Ah, ya, perfecto. Aquí la vamos a poner, ahí está. Bueno, básicamente, digamos, siempre pongo, está dentro de mis servicios, digamos, el tema de las asesorías, ¿no? Asesorías gastronómicas. ¿En qué se basa una asesoría gastronómica? Bueno, nosotros, bueno, yo voy en realidad al negocio, le pido cierta información, al negocio, emprendimiento, local, restaurante, bar, lo que sea, y le pido cierta información, obviamente, que es muy importante para poder hacer un análisis, ¿no? Para poder hacer un análisis de en qué condiciones está el lugar respecto a ventas, a gastos, costos, o sea, lo que gastan en compras y demás. Y se hace un análisis básicamente integral desde el punto de vista administrativo. Primero que nada, administrativo. Porque por ahí hay muchos clientes que dicen, bueno, yo sé que estoy ganando, pero no sé cuánto. Y esto es un punto importante a tener en cuenta, porque capaz que vos creés que estás ganando, no sé, una X cantidad de dinero y en realidad estás ganando la mitad o menos. Incluso hay locales que creen que están ganando y en realidad están perdiendo de a muy poquito, tan poquito, que no pueden darse cuenta y a la larga terminan fundiéndose y nunca entienden ni por qué. Claro. Por eso este tipo de cosas es como muy importante. Si uno no sabe o quiere estar seguro de cuánto ganar o por ahí si quiero ganar más, pero no sé cómo hacerlo. Y bueno, eso se trata de lo que hay que hacer un negocio, un emprendimiento de este tipo. Es como que es una gran máquina con muchos engranajes y pulir estos engranajes es simplemente lo único que hace falta a veces para poder ganar más. O sea, por ahí decís, bueno, estoy vendiendo bien, pero no gano lo que quiero. ¿Por qué? Y quizás es porque hay una deficiencia a la hora de manejar la materia prima, quizás hay mucho desperdicio, o quizás no se está almacenando correctamente. ¿Mal porcionado? Claro, mal porcionado. No se está utilizando el proveedor correcto, porque también a veces la gente se queda con un proveedor. Siempre es recomendable tener dos o tres proveedores distintos. Y bueno, hay muchos aspectos que se pueden observar. El tema del personal, a veces también la falta de capacitación del personal, que esto también es un servicio que ofrezco, también puede generar, digamos, pérdida, ¿no? Porque si una persona no sabe manipular, no sé, el pollo, la carne, a veces cuando hace un corte no lo hace bien, capaz que terminás desperdiciando carne. Y estas son pequeñas y minuciosas pérdidas, pero pérdidas al fin que entre todas suman. Y bueno, una asesoría de estas no debe ser considerado o pensado como un gasto, la verdad. Yo la consideraría una inversión que me va a servir para que el negocio despegue un poco más. La verdad que sí, Jorge, es una inversión. Es una inversión con el fin de mejorar, porque podés conseguir un mucho mejor producto. Yo normalmente, ¿cómo me manejo? Voy, hago el análisis, digamos, analizo cómo estamos de venta, bueno, todos los aspectos que ya nombré anteriormente, para no ser repetitivo. Y en base a esto se busca un plan de acción, por decir así, para mejorar en estos aspectos, ¿no? Porque de nada te sirve que te digan, no, mira, está faltando en esto, en esto, en esto, y después no te doy las herramientas para que puedas mejorar. O sea, yo lo que hago, lo que ofrezco es eso. Te hago la asesoría, te hago el análisis, y después te digo, mira, si vos querés mejorar en esto, tenés que regular este tipo de cosas. Y te explico cómo lo podrías llegar a hacer, ¿no? Siempre trato de darle las opciones, pero obviamente siempre la decisión final de cómo siguen, después de eso, es del dueño del emprendimiento. Eso ya es una decisión personal. O sea, que a veces hay gente que no le gusta cambiar cómo hacer las cosas. Y eso, bueno, es a criterio propio. O al médico, tú examinas al paciente, das el diagnóstico, das el tratamiento, y ya depende si el paciente se cuidó. Claro, sí. Obviamente contra lo único, o sea, incluso hay locales que tienen pocas ventas, a veces porque ni siquiera es que tengan un mal funcionamiento. A veces falta de marketing o falta de publicidad. Realmente cuando uno monta un negocio tiene que pensar en todo. O sea, hasta en la ubicación del local. Porque es de vital importancia. Todos estos datos. Mientras uno más minucioso sea, que ya hablamos de la minuciosidad hace un rato. Mientras más minucioso sea uno, más en todo. En todos los aspectos, menos chance tenés de que te salga mal el que equivoques. Claro. Sí. No sé si se escuchó, se cortó, ¿por qué se me cortó la imagen? Un poco. Ah. Pero hablábamos de los detalles, ¿cierto? De ser minucioso y pulir esos detalles. Exacto, sí, sí. Genial. Gaspar. Totalmente. Mientras, dime. ¿Has evaluado restaurantes aquí, has evaluado restaurantes aquí, has visto una constante que es en la que fallan, tal vez, en la provincia de Santa Elena o en el Ecuador? Sí, 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 he visto varias constantes en la que fallamos. ¿Qué fallamos? Así, por encima de la que fallamos. No, igual, a ver, yo quiero aclarar, por la duda, lo que sea que pueda decir acá, es un poco también a criterio, ¿no? Yo creo que hay gente que hace bien su trabajo, sin dudas, los hay. Aquí en Ecuador, en las provincias, en todos lados. Pero, y también hay gente, o sea, en Argentina y en todos los otros lugares donde he estado, también hay gente que hace mal las cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí hay un problema, o sea, que tienen hace varios años, en mi tiempo, cuando yo apenas llegué aquí, obviamente no lo podía detectar, pero con mis años aquí me he dado cuenta de que hay un problema grave respecto a que venía bajando el nivel turístico de, por lo menos, Salinas, la provincia en general. Y esto se debe a este tipo de cosas, ¿no? Porque vas, de a poquito vas como desgastando ese turista que ya se cansa de venir y encontrarse siempre lo mismo, ¿no? O sea, Salinas, por ejemplo, está lleno de emprendimientos que venden, bueno, todos más o menos venden lo mismo, ¿no? O sea, hay muchos que venden pizza, hay muchos que venden empanada, hay muchos que venden ceviche, pescado, bueno. Supongo que sabrás bien los tipos de platos que venden. Y no necesariamente esto está mal, pero es como que no hay renovaciones, ¿no? O sea, hay lugares que tengo, que da la sensación que venden hace 5, 6, 7, 8 años lo mismo. Y está bien que te haya funcionado, no estoy diciendo que cambies todos los platos, pero siempre está bueno renovarse un poco, ¿no? Renovar la esencia, buscar hacer algo nuevo. Hay muchos platos, yo sé que acá en la península, por ejemplo, hay muchos platos de comida con marisco y pescado y demás que son típicos de acá. Pero en el mundo hay un montón de platos de comida con esos mismos productos que se podrían explotar aquí también. Y, por ejemplo, aquí se consume muchísimo el arroz, pero nadie te hace un risotto italiano, o sea, muy poquitos, muy, muy poquitos. Y es un plato que lleva como elemento principal el arroz. Después, bueno, el tema del aspecto, la forma de la atención, yo creo que hay un poco de negligencia en el tema de la atención. O sea, normalmente vas y te encontrás, no en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos hay que te encontrás el aspecto de las personas que atienden, no es el más cuidado del mundo. O sea, ropa manchada, mal acicalados, son aspectos que son básicos de la atención al cliente, no solamente en gastronomía, en todo. O sea, y, bueno, y esas cosas obviamente también restan, pero lo que sin duda principalmente resta en algunos casos también son los sobreprecios que hay en algunos aspectos, ¿no? Un ceviche a 15 dólares, obviamente está con un sobreprecio increíble y eso daña el turismo a la larga. Porque la gente no quiere venir, nadie quiere venir a estar de vacación en un lugar donde no podés comprarte ni un ceviche porque, una expresión argentina porque te arrancan la cabeza con el precio. O sea, entonces, o sea, yo creo que no está mal que todos quieran ganar, o sea, y que por ser turístico un lugar sea más caro. Siempre es así, todos los lugares turísticos son un poco más costosos. Pero, bueno, hay un límite también, me parece que hay que respetar entre todos, ¿no? No solamente hablo de un lugar en específico, sino de todos, para mantener intacto el turismo. Porque si no, ¿qué ocurre? Antes de que explotara la pandemia, en realidad, uno de los últimos feriados del año pasado, me acuerdo, estuve leyendo comentarios de gente que decía que en Santa Elena, que en Salinas, mucha gente le había quedado las neveras llenas de marisco porque no había venido mucha gente. Pero es que es normal, o sea, es normal que esas cosas empiecen a pasar. Porque, y después leía comentarios de gente que decía, no, es que yo no fui, no voy más, Salinas, me voy para Plata. Dice que podés comer por, no sé, creo que decía, claro, comés por menos, te permite pasear, tenés la Plata también. Y esto también hay que observarlo, ¿no? O sea, hay que observar en qué estamos faldando. Porque no es que la gente se aburre de un lugar porque sí. Se aburre porque hay cosas que no estamos haciendo bien. Y me incluyo porque, bueno, yo hace, no tengo emprendimiento propio hasta ahora que tengo uno, o sea, pero el, pero hay que pensar mucho en profundidad. Incluso cuando uno es empleado de un negocio encargado y demás, hay que analizar este tipo de conceptos, ¿no? Para mejorar, siempre pensar en mejorar. Y mejorar significa eso, o sea, que sea un buen trabajo, que esté bien remunerado, pero tampoco nos vayamos al extremo. Porque si no, echamos a perder todo. Es un análisis muy válido, lo comparto, la verdad. Y eso hablando solo superficialmente. Claro. Bueno, perdón si me extendí demasiado, sino es que son varios aspectos. Una vuelta en una tienda, fui a comprar, me acuerdo, no sé si, no me acuerdo que fui a comprar por acá a una tienda. Y alguien me ve y me dice, ah, vos sos cocineros, ¿no? Sí. Me dice, escúchame, ¿y por qué la gente sigue cocinando siempre lo mismo en Salinas? Le digo, no sé. Le digo, pues la gente no quiere renovarse. Yo la verdad es que no tengo la vara para decirle a la gente, hagan lo que yo digo, piña. Y que todos empiecen a hacer lo que yo diga. O sea, es más, le dije, o sea, yo siempre estoy a la disposición de, siempre ofrezco mis servicios y todo, pero hay mucha gente que como vos decías recién, lo ve como un gasto innecesario a veces hacer una asesoría. O por ahí decir, bueno, quiero capacitar a mis clientes para que, a mis clientes, a mis empleados, para que sepan hacer una buena pizza, o que sepan hacer una buena empanada, o que sepan hacer otro tipo de platos internacionales utilizando marisco. Capaz porque no hay que comprar productos nuevos. A veces con los mismos productos que tenés podés variar los platos y eso ya te agranda. Claro. Si no hay productos nuevos, puede atraer a la nueva gente. Así es. Fantástico. Y bueno, tal vez la gente no piensa en asesorías. Uno, porque lo ve como un gasto. Y dos, porque han de pensar que es muy costoso. ¿Es costoso una asesoría? Bueno, sin duda tiene sus costos, ¿no? O sea, no es, o es que lo que pasa, a ver, tampoco es que uno va y así mirando por encima te das cuenta de todo. Tiene mucho trabajo de escritorio, por decirlo de esta manera, ¿no? Uno tiene que sacar cuentas, costear recetas, chequear los libros contables, tener que chequear todo. Entonces, hacer una revisión íntegra del negocio tiene su costo. Yo no me considero una persona que cobre muy caro. Sí cobro lo que vale, pero no considero que cobre así como excesivamente caro. Creo que son precios pagables, honestamente. Más con el beneficio que te van a traer luego. Claro. Pues sí, inversión a fin de cuentas. Los amigos que nos estén viendo nos van a ver más adelante. Después, en diferido, en Gaspar, español, chef profesional de la alta cocina internacional, entre muchas otras áreas en las que se ha especializado, como la coctelería, pañadería, pastelería. También hace asesorías gastronómicas para restaurantes y hoteles, supongo, ¿no? Sí, a las órdenes. Siempre más para el lado gastronómico. O sea, hoteles, por ahí depende. Depende. Habría que ver qué tipo de aspectos les gustaría observar. Pero, obvio, siempre estamos abiertos a trabajar con cualquier persona que quiera mejorar su negocio. Incluso, vos que hablabas de los precios, a veces soy hasta flexible con el objetivo de ayudar a quien quiere mejorar. Fantástico. Entonces, en Gaspar tienen una persona que también puede ayudarles a asesorar lo que es el negocio en sí, la parte gastronómica. Y bueno, por mi parte, Gaspar, encantado de conocerte, de charlar contigo. Esperemos que el contacto no se pierda, a ver si más adelante podemos hacer una receta, aunque sea en línea, para que los amigos vean la preparación en sí y se animen a probar algo diferente. ¿Podríamos hacer un risotto? Podríamos hacer un risotto, tranquilamente. No hay ningún problema. Sí, podríamos hacer un risotto con marisco o un risotto más simple. Bueno, hay un montón de variedades de risotto, así que se pueden hacer muchos. Pero sí, más vale. Cuando quieras, espero también que no perdamos el contacto, porque la verdad que me parece muy bueno lo que haces. Si me permitís dos minutitos. Me parece muy bueno lo que haces para la península y para los emprendedores en general. Hoy soy yo el que está acá, pero le das la posibilidad de ser escuchado a todos los que están recién empezando, a los que ya llevan un tiempo incluso. Y eso es muy importante. Creo que mereces también una felicitación de parte de la gente que viene aquí a prestar entrevista, porque se nota tu esfuerzo y tus ganas de hacer las cosas bien. Te felicito. Muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras. Bueno, Rafael, en base a lo que dices, tuve la oportunidad de empezar con el chifa don Víctor, porque es un gran amigo mío. Este programa no empecé con él como mi primer entrevistado. Y es un local que tiene más de 30 años, aquí en la provincia de Santa Elena. Y ayer entrevisté a un amigo que tiene dos meses. O sea, aquí el espacio es abierto para todas las personas que quieran y necesiten ese espacio. Porque muchas veces no tenemos el valor económico para pagar una publicidad en algún lugar. Y necesitan hacer un poco más conocido, darle algo más de difusión. Entonces, sí, este espacio es para aquello. Si en algún momento, Gaspar, necesitas unos minutitos aquí, pues bienvenido también. Bueno, muchísimas gracias. Sí, seguro que sí. Sí, aparte, hoy en día le das, como te digo, le das voz y oídos a las personas en las redes sociales que, al fin de cuentas, hoy en día es el mejor método de difusión. Sí. Así que, felicidades. Gracias, Gaspar. Dos cosas, Gaspar. Antes de despedirnos. Bueno. ¿Puedes, ya que tú eres un chef y tienes mucha experiencia, puedes ayudarme con un concepto que le tengo mucha curiosidad? ¿Qué es una deconstrucción? Una deconstrucción es... Desconstruir un plato básicamente es hacerlo utilizando los mismos ingredientes, pero presentándolos con texturas diferentes, digamos, ¿no? Uno de los primeros en aplicar este tipo de conceptos fue Ferran Adrià, es un chef español y, por ejemplo, él fue muy criticado en principio porque esto fue como, fue el inicio de la cocina molecular que se le llama. ¿Por qué? Porque él agarró un plato típico de España, que es la tortilla española, y lo presentó, presentó los mismos ingredientes, o sea, una tortilla española, para que sepan, lleva huevo, cebola, papa y ya. A lo sumo un poquitito de perejil por arriba, o sea, como lo tradicional, ¿no? Claro. Y él lo que hizo fue agarrar los distintos ingredientes, trabajó texturas distintas, por ejemplo, presentó, no sé bien cómo lo armó realmente, pero, no recuerdo, mejor dicho. Pero, no sé, armó una espuma de cebolla, bajó otro, bajó otro concepto, otra textura y presentó con otra textura. Y logró que el sabor fuera básicamente el mismo, pero con una presentación totalmente diferente. Y eso es un concepto muy avanzado de gastronomía. Requiere mucho trabajo y, obviamente, también ciertas herramientas, en algunos casos, para poder llegar a esos puntos, ¿no? Y conocer muchas técnicas también, ¿no? Claro, totalmente. O sea, la desconstrucción tiene que ver con eso, con agarrar, desconstruir un plato, justamente. Desconstruirlo y volverlo a armar con texturas diferentes, básicamente. El concepto es mucho más amplio, pero, el concepto es mucho más amplio, pero, básicamente, por ahí viene la mano. Sí, no, queda claro. Sí, sí. Fantástico, gracias por eso. Gaspar, estamos ya a minutos de irnos. Bueno. Tienes un par de minutos para invitarnos a contactarnos contigo por tus servicios de lo que es panificación. Indícanos también qué haces panes, incluso para emprendimientos basados en alguna receta específica o requerimientos específicos. Y un mensaje para la gente que está emprendiendo. Bueno, primero que nada, obviamente, bueno, agradezco a todos los, iba a decir radio escucha, porque esto no es radio. A todas las personas que nos están viendo, agradezco profundamente que se han tomado el tiempo de escuchar mi entrevista. Obviamente, los invito a consumir algunos de mis productos, porque creo que puede ser algo interesante para ustedes. Más si nunca han probado un pan saborizado y otro tipo de concepto de panadería, o sea, exceptuando el ecuatoriano, ¿no? Claramente. También, como ya comentó Jorge, si tenés un emprendimiento y querés darle tu toque personal a tu emprendimiento, querés tener tu toque original, por ahí, no sé, trabajar haciendo sándwiches, hamburguesas, lo que sea. O sea, incluso la masa de pizza también la hacemos. Y, bueno, nosotros la podemos producir para vos basándonos en tus requerimientos y personalizamos el producto a tu gusto. Por ejemplo, siempre se les lleva una muestra y en base a la muestra, si les gustó o quieren cambiar algo, siempre vamos modificando la receta para que quede nuestro cliente. Incluso le damos la posibilidad de como de patentar entre comidas la receta en el sentido de que si se la producimos a esa persona y a su emprendimiento, no le produzcamos. Podemos producir capaz pan de hamburguesa para distintos clientes, pero no usar la misma receta, ¿no? Con el fin de que mantenga su originalidad. Fantástico. Y, por otro lado, bueno, y como les digo, recuerden el tema del botoncito, porque yo le puse, me encargué que tuviera el botón de WhatsApp de las publicaciones y la gente me sigue preguntando, ¿cómo vamos para pedir? Recuerden darle al botoncito de enviar mensajes, eso nos lleva al WhatsApp. Y en cuanto a la gente que tiene emprendimiento, bueno, los invito a seguir intentándolo. Esto no es un camino fácil, nunca es fácil. Los nuevos comienzos siempre requiere esfuerzo, siempre va a haber gente que te diga que haces mal las cosas, siempre va a haber gente que te critique con dureza, pero no hay que rendirse, siempre hay que perseverar. Yo creo que es la base del éxito, perseverar. Puede ser, uno puede equivocarse mucho, incluso hasta yo, o sea, no estoy hablando de alguien en particular, hablo incluso yo mismo, lo pienso cuando me equivoco, cuando cometo errores, cuando algún cliente queda insatisfecho. O sea, no hay que pensar en rendirse, al contrario, hay que pensar en seguir mejorando, en seguir creciendo, en aprovechar y en darle para adelante, porque así es como se crece en esta vida en general. Así que, a ponerse objetivos, a seguir empujando con ganas y, bueno, a seguir haciendo crecer la península. Quería, Edgar. Pregunta rápida, me olvidaba. Dime. De la comida ecuatoriana, ¿qué es lo que a ti más te gusta? ¿Qué te gustó más? Bueno, sin duda me encanta la forma que tienen de utilizar el verde, creo que tienen que pulir algunos aspectos, algunas personas hacen buena fritura, pero, digo, respecto a los patacones, esas cosas, pero me encanta el producto, nosotros el verde no lo tenemos, o sea, en Argentina no es algo que uno pueda conseguir con facilidad, se consigue capaz, pero es caro, carísimo y la gente incluso no sabe ni cómo utilizarlo en algunos casos. A mí me encanta, me gusta mucho el bolón, siempre me ha gustado, y la cazuela de pescado, como plato así típico de la zona, me gusta mucho también. Probé una cazuela albacora, fue uno de los primeros platos que probé acá y me encantó, me encantó. Aparte, cómo usan también el maní en ese tipo de preparaciones, me encanta, me gusta mucho la combinación. Bueno, nosotros consumimos muchísimo maní, por ejemplo, pero no en sopas, no en caldo, no en cazuelas, nada de eso. Y me parece un producto muy versátil. Excelente, Gaspar. Gaspar, voy a despedirme de los amigos, te saco un minuto de pantalla y conversamos por interno un par de minutos más, si te parece. Dale, no hay problema. Gaspar, entonces, a los amigos que estén en sintonía, adiós. Chavito. Chao, muchísimas gracias. A vos. Amigos, el gusto de haber compartido unos minutos, bueno, una horita, con nuestro amigo Gaspar Español, chef de Alta Cocina Internacional, panificador profesional y pastelero profesional, entre otras habilidades. También hace asesorías para restaurantes, lo que es el sector de cocina, para que puedan determinar sus ganancias. Muchas veces nos explicaban Gaspar que creemos que estamos ganando, pero sin embargo, tenemos pequeñas pérdidas que no las notamos, pero que en algún momento comienzan a ser un problema. Y bueno, ahí estuvo nuestro amigo Gaspar Español. Pueden contactarse con él, el número que está en pantalla, para los amigos que tienen ganas de probar panes diferentes, panes con masa madre, que aquí hasta ahora no los he probado en la provincia de Santa Elena, fantástico. Por eso Gaspar, y si tienes un negocio que requiere panes, Gaspar te hace un pan específico para ti. Así que dale, si te vendes hamburguesas, te recomiendo, pide unos panes de ajo y romero, porque te van a combinar como no te imaginas. Desde aquí, de Emprendedor a Emprendedor, nos despedimos, contentos, ya somos mil seguidores, ya somos mil, los primeros mil. Bien, esperemos seguir creciendo, un abrazo desde aquí, muy buenas noches.